y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alliance 3 en el día que ya tenemos por fin por fin fecha confirmada al 100% para el shadow of doom vale parece que se llama así las sombras de doom el cual sale el día 26 de marzo vale armen su equipo definitivo con algunas nuevas adicciones heroicas los cuatro fantásticos se unirían a la alianza para enfrentarse al hombre de la máscara de hierro doctor doom cuando marvel ultimate en c3 de black order dlc pack número 3 el fantastic for the shadow of doom el 26 de marzo vale compañeros sinceramente me caben dudas vale es decir quedan cinco personajes por salir cuatro fantásticos será doctor doom el el quinto compañeros no sé cómo deciros lo sabes será el quinto por el quinto personaje a ver está claro que sí está claro que sí pero será el villano definitivo nos enseñaron imágenes de un par de ojos que yo me lancé a decir que era galactus me habré tendré que comer las palabras nos aprendemos el próximo día 26 de marzo vale no sé si lo he dicho bien antes pero bueno pues acaso lo repito 26 de marzo tendremos la última actualización de marvel ultimate alianza 3 va a morir el juego con esa actualización probablemente no quedan muchos personajes por subir de nivel no sabremos si va a haber una nueva subida de nivel me imagino que no porque ya que entrará campaña me quiero imaginar que esa campaña la jugaremos con los cuatro fantásticos es decir la torta humana mister elástico la cosa y la señora misma la bella esa no me acuerdo cómo se llama mujer invisible vale y tendremos ese quinto personaje llevamos yo diría que va a ser este doctor doom vale pero será el villano doctor doom es lo que no sabemos es la incógnita que queda sí que a lo mejor ya te pone muy claro que es doctor doom tampoco ojo de manera oficial no han confirmado que haya campaña en este tercer dlc ni que haya muchas novedades de hecho no han dicho nada más que sale el 26 de marzo pero no han dicho nada más es decir no han dicho no han confirmado personajes a ver que hay un poco de cajón que sea cuatro fantásticos y doctor doom vale pero no han dicho personajes que estarán novedades que habrá cambiarán isos cambiará supervivencia cambiarán las pruebas de la casa del dolor está como se llama bueno vosotros me entendéis sabes donde tenemos que conseguir para el pase de batalla el pase de batalla seguirá activo es que la verdad quedan muchas dudas después de esta tercera actualización tercer dlc perdón porque creo que ha habido alguna actualización más por medio bueno si sale una actualización más por medio cuando salió ciclope y coloso pero saldrá un season pass 2 no han confirmado nada no han desmentido nada la información está soltando muy por cuenta contas y no sé qué me hace pensar que pasará como los anteriores dlc o se retrasa se no sé qué se no sé cuál compañeros sabemos lo que suele pasar con estos juegos que para crearle un poco más de hype lo que hacen es eso uy se retrasa uy que no sé qué yo como un tonto iré detrás y diré oye pues mira han dicho que se han retrasado ojo porque siempre que lo digo vale son fuentes oficiales es oficialmente cuando los que informan diciendo oye pues pasa esto pal placa saco vídeo que con eso no quiero decir que yo trabajé ni para los de marvel última telegán c3 ni para nintendo ni para nadie sabes principal mi trabajo pero no tiene nada que ver con videojuegos así que ojo porque pillaré sabes empezaré oh no romeo muy mal me parece muy mal que no saques el dlc antes que yo no tengo culpa compañeros y por mí mío por mí lo se acaba ahora mismo si como veis ya tengo los personajes bastante avanzados que yo lo quiero ya compañeros yo lo quiero ya imagino que como todos vosotros ya os digo hace tiempo dijeron que uno de los dlc iba a traer campaña obviamente aunque en este no hayan confirmado que en este haya campaña es una confirmación por descarte es decir tres dlc es en el tercero tiene que caer de campaña y hablando un poco sobre el futuro de marvel última telegán c3 yo bueno por cierto voy a seguir jugando lo aunque me acabe el dlc aunque me ha que suba todos los personajes es un juego que me ha gustado mucho a lo mejor retomo los los marvel anteriores los marvel ultimate 1 y 2 luego a lo mejor traducida al español porque los juegos son completamente en inglés y sinceramente que me gustaría más marvel ultimate aliance 4 o que se cargan si son paz sinceramente si sacan si son paz con más campaña prefiero un si son paz con más campaña porque te alarga el contenido del juego más que que te saquen un cuarto juego lo mismo es el cuarto juego no tenga la aceptación necesaria como para jugarlo aquí ya tienes una base de solidad tienes unos personajes buenos puedes meterle muchos 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 personajes más el universo de marvel es millonésimamente más que esto porque por ejemplo alguno de los que estoy aquí en falta abominación por ejemplo le podría meter le podrías meter a una mina del toro este que era una rana que no me acuerdo cómo se llamaba oa betaray builds vale puedes meter a ultrón como personaje jugable ojo porque también podemos meter a juggernaut mística la verdad es que hay un montón de personajes que podrías incluir dentro de este juego y sinceramente yo preferiría que que aumentaran este juego antes de que sacaran una cuarta parte que a lo mejor pues podríamos volver a hacer lo mismo o sea el momento que juegas este juego y has jugado los anteriores dices a pues este personaje ya lo jugado los anteriores ya estaban los anteriores pues este no sé qué pues este no sé cuál hay muchos personajes pues mira por ejemplo puedes sacarte un por ejemplo los hijos de tanos que ya que el juego sea la black order no puedas jugar con la black order sabes o sea los hijos de tanos y ese tipo de cosas por eso yo digo que preferentemente ya que tienes una base sólida en este juego ampliarlo con contenido pero ojo vale no ampliarlo de cualquier manera por ejemplo los otros dos dlc me parecían correctos para ser un paquete de tres dlc vale que el contenido de los otros dos dlc me pareció corto vale lo único es levear personajes subir los a subir los de nivel equiparlos pero una vez que los tengas equipados me agua lo metes en el armario de los recuerdos ya por el siguiente qué pasa pues que si tú le metes aliciente al juego muchos más enemigos mucha más campaña un desarrollo de mazmorras mucho mejor vale es decir en vez de repetir la misma pantalla que las pantallas se aleatoricen al al azar y al final lo dije que las pantallas hagan al azar es decir el escenario los enemigos un poco ese con esas cosas pueden influir por ejemplo a la hora de volver a rejugar el juego a la hora de motivarte más a la hora de subir personajes porque si las mazmorras son al azar con recompensas al azar tú las vas a jugar más porque no vas a tener la sensación de repetitividad que tiene ahora mismo el contenido que hay vale es lo que hay también os digo que a lo mejor sacando una cuarta parte lo arreglan o lo empeoran es que es jugársela yo por ejemplo la base de este juego y os digo me gusta pero ya os digo me faltan héroes ant man tío es que hay muchos visión tienes un montón de ellos matanza es que tienes un montón de personajes que puedes incluir en este juego y que lo que os digo no sé espero vuestros comentarios abajo en la barrita de comentarios vale que últimamente estáis ahí dándolo todo y eso me encanta los leo todos todos los que tienen corazones que los he leído así que si no le da un corazón vuelve a poner porque también youtube notifica cuando le sale de las realísimas narices así que quiero ser vuestro vuestra opinión de este tercer dlc probablemente último no lo sabemos así que sin más espero que os haya gustado el vídeo si es así no dudéis sin dar una de un dedito arriba vale me sacáis una sonrisa suscribiros no estáis suscritos compartir este vídeo traes un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vamos a la siguiente